Y esta vez, los fantasmas del swing, haciendo banditas, para el Ecuador y al mundo, échale timbalero Suscríbete al canal nos encontramos en las fiestas del señor de la agonía vamos a grabar poquito la verdad no va a ser mucho pero se va a hacer algo un poquito lindo para empezar la próxima semana si vamos a hacer un videito completo gracias y este es un anticipo a las fiestas bueno lo que se tiene planeado para hoy es unos grupitos de danza que más de vacas locas comparsas y tengo que ahí tengo en cuenta que hay un partido sí 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 queman la vaca loca y la dulzura de los timbales oye Benito ponle sabor y dale que dale tu nueva orquesta los fantasmas del swing en nuestro primer volumen con amor caras caras curi kinger caras caras curi kinger caras caras curi kinger vamos a ver si nos quedamos hoy día vamos a hacer un anticipo de lo que es la próxima semana que si la próxima semana si vamos a venir todas las fiestas entonces a ver como nos va y ya llegaron pues los grupitos de danzas para estas fiestas y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Este es el sabor de banda Banda ecuatoriana Con los pantalos del swing Y para que vean toda la colonia ecuatoriana Residente en los Estados Unidos En tus fiestas, Cuenca Para que bailen todas las cholitas y las chodotas ¡Amén! Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca Por tus chonas buenas gozas Por tus rongos bien plantados Por eso te quiero, Cuenca ¡Carajo! Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca De la fiesta de vaga Llega del centenario Así se goza En el mes de noviembre ¡Viva Cuenca! ¡Gracias! Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca La vaca se acabó y se prendió de nada El personaje que nos esforzó y se a todos los que nos han ganado Ahora sí nos ponemos a bailar Y a los grupos nos hicieron bailar La vaca nos hizo saltar Y uno que otro pasito nos debe haber quedado A los campeones El chavo El chavo Gracias por ver el video.